estoy haciendo este vídeo para los que quieran seguir las incursiones que yo hago para hacer neas y también los invito a los grupos de telegram y whatsapp que yo tengo para incursiones entonces voy a hacer esta incursión en wellington nueva zelanda recuerden que aquí en wellington casi siempre es con salas llenas así que aquí nunca para tienen un pase de incursión y si quieren que los invite pues deben ingresar al grupo de whatsapp o telegram para agregarlos e invitarlos listo entonces por ejemplo vamos a hacer esta incursión es la incursión que acabo de armar que es en wellington nueva zelanda ingresamos acá ponemos el pase y vamos a ver cómo nos va ahí se llenó rápidamente la sala como pueden ver así que vamos a ver si tenemos suerte y obtenemos el sin y lo que yo hago para invitar a la gente es primero digamos creo una sala privada e invito a cinco personas y luego la hago pública para que pueda invitar a más personas así que por ejemplo voy a hacer lo siguiente voy a crear un grupo privado voy a crear un grupo privado ahí está voy a crear un grupo por ejemplo con este código y empiezo a invitar a los que ya he agregado los que estén activos o en línea entonces por ejemplo vamos a invitar a estos dos a ver si llegan y bueno y ahora ahora voy a poner el grupo como público para que llegue la gente y listo bueno una vez que se pone público pues ya empieza a llegar más gente y hasta que se llene con 20 personas ahí como pueden ver se llenó de un momento a otro en 2-3 segundos bueno éste es la primera incursión de las que hago vamos a ver si nos sale en estas hernias es débil el ataque es tipo acero como pueden ver ya quedo derrotada vamos a ver con cuánto IV nos sale voy a incrementar la amistad con estos dos que acabo de agregar vamos a intentar atraparlo y y y y y y y y bueno ahí por fin quedó atrapado vamos a ver con qué ataques quedó estas hernias como no está potenciada nos salió de 2144 los ataques son este de cabezazos zen y este de pelea close combat y listo vamos a ir bueno eso está en cuanto a este vídeo entonces los invito a que se unan al grupo de telegram para incursiones este grupo acá que hay más de 28 mil miembros recuerden que estas incursiones se comparte a más de 800 mil miembros en todo el mundo más de 800 mil usuarios está la incursión número 2 que tenemos para incursiones donde se comparte automáticamente en disco en twitter en otras redes sociales así que por ejemplo voy a compartir esta incursión que le quedan 7 minutos para accionar vamos a compartirlo a través y vamos a ver hacia dónde se comparte a qué grupos a qué grupos por ejemplo de telegram se comparte automáticamente se comparte a los grupos bueno aquí en este grupo de telegramos, bueno a este grupo de telegram.de toca hacerlo manual en este es un grupo general pero por ejemplo se comparte a otros grupos como son este de poke raids este raids poke go ahí está ahí se comparte automáticamente a través del bot y bueno los invito también a los grupos de whatsapp para que puedan ser agregados o que los agregue a a las incursiones pues necesitan ingresar al grupo de whatsapp para invitarlos y también pasarles mi código entrenador este es el grupo de incursiones generales el de incursiones potenciadas es éste y este también es otro grupo para incursiones remotas así que bueno voy a agregar algunos para hacer estas incursiones y bueno también los invito a mi twitter mi twitter de angelgo donde ya tengo más de 17.517 mil 600 seguidores así que por ejemplo vamos a poner otra vez esa incursión vamos a poner esta imagen y los counters y la tabla de cineve gracias a Aneludia bueno gente eso es todo en cuanto a este vídeo los invito a que se suscriban a mi canal de youtube que en estos momentos tengo 534 suscriptores para que me ayuden a tener más de 1000 aquí 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 es algo vídeos tutoriales diariamente o vídeos útiles para pokemon go y hago sorteos de llaves pchr sorteos de chines también pues ahí lo cuente digamos de nivel 45 que se está vendiendo que estoy ayudando a vender a alguien que necesita por lo de esa pandemia y bueno eso es todo espero que le den también like a este vídeo a este vídeo que compartan también los grupos de whatsapp y telegram en donde yo estoy generalmente los de telegram porque los de whatsapp ya son limitados a 257 miembros bueno también que se suscriben a mi canal de youtube eso es todo nos vemos en un próximo vídeo adiós